Escucha bien lo que el Señor en esta hora te manda a decir. Cinco palabras que el Señor pone en mi corazón para afirmarte que Él exhibirá tu victoria. Oh, gloria a Dios. Si tú puedes creer esto, si tú crees que tu Dios tiene poder para darte y exhibir una victoria. Aleluya. En medio de estos tiempos difícil, por favor comenta esta palabra. Voy a ver una victoria de parte de Dios que exhibirá en mi familia, en mi casa y en mi vida. Yo no sé si tú le crees a Dios, pero yo le creo a Dios. Y pude ver un milagro en mi vida y en mi familia. Yo quiero que tú comentes antes de yo decirte estas cinco palabras que Dios puso en mi corazón. Conforme al Salmos capítulo 37, donde el salmista David, aleluya, gloria al Señor, aleluya, habla con Dios. Y se desahoga, pero también a la vez recibe una palabra profética de Dios. Donde Él afirma que exhibirá su victoria. Yo no sé por lo que tú estás ahora mismo atravesando. Yo no sé por lo que tú estás pasando en esta misma hora. Pero yo creo en Dios. Yo creo que Dios exhibirá tu victoria delante de tus enemigos. Aunque, aleluya, se hayan levantado del abismo, del infierno, para hacerte la guerra, para querer avergonzarte. Dios exhibirá tu victoria. Alguien que comente esto conmigo. Dios exhibirá mi victoria. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo en el Señor. Yo creo que el Señor exhibirá tu victoria. Ayúdeme a compartirlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Ayúdeme a compartirlo. Dios exhibirá tu victoria. Dios la va a exhibir. En medio de estos tiempos de crisis, Dios es capaz, tiene poder y puede honrarte, bendecirte, sacarte del fango, del lodo. Porque mi Dios tiene poder. No fueron una ni dos veces que el Señor bendijo al pueblo de Israel. Que el Señor honró al pueblo de Israel. Aún estando en un momento de precariedad. Aún habiendo crisis en el mundo. Dios levantó y honró a su pueblo. Porque eso es lo que Dios sabe hacer. Honrarte, glorificarse. En medio de tiempo difícil. Y Dios con estas cinco palabras que me ha dado para ti. No te muevas. Y compártelo en el nombre de Jesús y escribe. Hay una victoria que viene para mi vida. Que Dios va a exhibir. Yo puedo darte testimonio que cuando todo en mi familia estaba destruido. Cuando todo en mi hogar, en mi hija, aleluya. En mis hijos estaba destruido. Dios afirmó mis pasos. Dios me sacó del pozo de la desesperación. Y me dio una victoria. Y no obstante eso. La está exhibiendo en estos tiempos. Aleluya. Primera palabra que Dios te dice. No tengas envidia de los malignos. Oye lo que dice el versículo 1 y el 2. No te impacientes a causa de los malignos. Ni tengas envidia. Dice su palabra. De los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán prontamente cortados. Y como hierba verde se secarán. Tú dirás. Pero por qué mis vecinos que no son cristianos. Prosperan. Echan para adelante. Parece como que no se enferman. Y tú dices. Estoy pasando yo por un momento difícil. Por calamidad. Puertas se me han cerrado. Pero el Señor. Te da esta palabra. No tengas envidia. Porque como la hierba. Ellos serán cortados. Lo que significa es que Dios te está preparando. Y está preparando tu corazón. Para la nueva victoria. Que va a exhibir a tu favor. En tu matrimonio. En tu casa. En tu familia. En tus hijos. En tu empresa. Porque yo le creo a un Dios. Que da victoria. Yo le creo a un Dios. Que no está en derrota. Yo le creo a un Dios. Que tiene poder. Yo le creo a un Dios. Aleluya. Que cuando dice. Voy a bendecir a mis hijos. Él lo bendice. El salmista David. A la verdad. Estaba. Caminando por un momento. Fuerte en ese momento. Quizás como estás caminando tú. Pero Dios va a exhibir tu victoria. Dios la va a exhibir. ¿Qué pasaba conmigo? Cuando. Todo estaba mal en mi vida. Pensaba que Dios. Se había alejado de mí. Me había desamparado. Y yo veía a otros. Que no eran cristianos. Prosperar. Echar para adelante. Y mi parte humana. Quería como. Como. Como avergonzarse. Como cuestionar a Dios. Quizás es lo que está pasando. En este momento. En tu vida. Pero vengo a traerte. Una palabra. De parte del Señor. En tu vida. Dios va a exhibir. Tu victoria. Y eso nadie. Lo podrá detener. Dios va a exhibir. Tu victoria. Y eso nadie. Lo podrá evitar. Llegan momentos. Fuertes a tu vida. Llegan momentos. De dificultad. A tu vida. Llegan momentos. Que te hacen pensar. Como que Dios. No está ahí contigo. Pero eso es el enemigo. Eso es la parte. Percaminosa. Que te quiere hacer pensar. Que Dios. No está ahí contigo. Pero Dios te dice. No te impacientes. Aleluya. O sea. No te incomodes. No te muevas. Estate quieto ahí. Donde yo te he puesto. Yo te voy a honrar. Yo te voy a levantar. Yo he perdonado. Tu falta. Tu falla. Tu pecado. Y voy a exhibir. Una victoria. A tu favor. El Señor no miente. El Señor es justo y fiel. Él es excelso en su camino. Él nunca falla. Alguien puede comentar conmigo. Dios nunca falla. Dios nunca falla. Tus planes pueden fallar. El camino por donde tú andas. Si no es. El que Dios predestinó para ti. Eso puede fallar. Pero el plan divino de Dios está por arriba de tus expectativas. Por eso le digo a Jeremías en Jeremías capítulo 29 versículo 11. Yo soy el que sé Jeremías. Yo tengo pensamientos que ni siquiera por tu cabeza han pasado. Y le digo también al apóstol Pablo. Pablo bástate en mi gracia. Mi poder. Se perfecciona. En tus debilidades. ¿Tú crees que el Señor no sabe? Que lo que tú estás atravesando son cosas difíciles. El Señor sabe eso. El Señor lo sabe. Te lo voy a repetir. El Señor sabe que lo que tú estás atravesando. Que por el lugar que tú estás pasando. De valle de sombra. De muerte. Él sabe que tú estás pasando un crisol fuerte. Pero yo necesito que tú profetices en contra de los pronósticos. Y diga esta palabra conmigo. Dios exhibirá una victoria en mi casa. Y Satanás va a quedar avergonzado una vez más. Aleluya. Porque mi Cristo tiene poder. Y yo confío en Él. Alguien comenta esto conmigo. Yo confío en Dios. De que Él exhibirá una victoria. A mi favor. Bartimeo había muchas cosas que lo detenía. La mujer del flujo. Había una multitud que la detenía aparte de tanto intento. Aleluya. Que ella había fracasado. Aleluya. Eso quizás le estaba martirizando. Y cuando le dijeron que había alguien que sanaba. Y eso entró en su corazón y en su mente. Porque ella tenía una necesidad. Escúcheme bien. Su parte humana la cuestionaba. Su parte humana le decía. Que ella lo había intentado muchas veces. Que se rindiera. Que no iba a pasar nada. Que no iba a haber ninguna victoria. Pero ella dijo. Si tan solo yo tocar el borde de su manto. Hoy vamos a tocar el manto de Jesús. Hoy vamos a ver la gloria de Dios en nuestra familia. Hoy hemos creído. Que solamente en Dios está nuestra victoria. Dios se lo dijo a Moisés. Cuando habló en Deuteronomio capítulo 28. Versículo 5. Lo echaré delante de ti como nada. Por un camino entrarán. Para querer hacerte la guerra. Y querer. Oh Dios mío. Destruir lo que Dios ha puesto en tus manos. Pero ellos no podrán. Miren. Ayúdeme a compartir esto en el nombre de Jesús. Si usted no se avergüenza del Evangelio. Y sella esta primera palabra. Dios exhibirá una victoria a mi favor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y yo no voy a tener envidia. De ninguno de los que están prosperando. No voy a tener envidia. De ninguno de los que. Aleluya. No sirven al Señor. Y piensan que están bien. Yo voy a confiar en Dios. Y en esta posición que Dios me ha puesto. Aquí Dios me va a bendecir. Aquí Dios me va a honrar. Aquí yo voy a ver la mano de Dios. Aquí yo voy a recibir. Mi milagro. Al igual que usted. Yo sé que este camino no es fácil. Al igual que usted. Yo he llorado. Yo he sufrido. Yo he mal pasado en este camino. Y el que me diga que no ha sufrido. Por causa del Evangelio. Yo lo demiento ahora mismo. Aquí en este camino se sufre. Aquí en este camino se guerrea. Aquí en este camino se malpasa. Pero aquí también. En el medio de la tribulación. Dios ha prometido darnos paz. Dios ha prometido ayudarme. Porque quien te ayudaba. Cuando tú estabas hundido en las drogas. Cuando tú estabas hundido en los vicios. Cuando tú estabas en la prostitución. Cuando tú estabas sin Dios. Cuando la mentira te tenía dominado. Cuando el alcohol te tenía dominado. Cuando los hombres ajenos. Las mujeres ajenas. Te tenían perdido. Dime quien te ayudaba. Dime quien te daba paz. En cambio lo que recibía era martirio. En cambio lo que recibía era agonía. Lo que recibía era. Aleluya. Gloria al Señor. Saturación. Pero aquí en Cristo. Las cosas son diferentes. Alguien coméntelo conmigo. Aquí las cosas son diferentes. Y yo creo. Que aunque yo he luchado. Aunque yo he mal pasado. Aunque yo he tenido que esperar. Con dolor. Con lágrimas. Yo sé que Dios. Exhibirá una victoria a mi favor. Si hay algo que mueve a Dios. Se llama una sielva del Señor. Un guerrero de Dios. Que aún en medio de sus tiempos difíciles. Le sigue honrando a Dios. Sigue diciéndole Señor. Es mi aquí. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y yo sé que tú no te has olvidado de mí. Mira Señor. Tú conoces mi corazón. Yo sigo aquí. Aleluya. Segunda palabra. Que el Señor. Te da hoy. Comente conmigo. Seguiré confiando en Jehová. Seguiré confiando en Dios. Coméntelo. Segunda palabra. Confía. En Dios. Sigue confiando en Dios. Aleluya. Me liquidaron del trabajo. Seguiré confiando en Dios. Se cerró la puerta. Seguiré confiando en Dios. Diga conmigo. Confío en el Señor. Escríbalo. Confío en Dios. Yo sigo confiando en Dios. Oh Dios mío. Yo sigo agarrado de Dios. Se han levantado mis enemigos. San Balay, Tobías y el Árabe. Yo sigo confiando en Dios. Aleluya. A gloria al Señor. Aleluya. El Rey ha dicho que aumentará el fuego siete veces. Y que si no me postro ante el sistema. Que quiere destruir mi fe. Aleluya. Yo le diré. Yo sigo confiando en Dios. Hubo una palabra que le dijo Sadrame, Saia, Begnego. Al Rey Dabuco de Nosor. Dabuco de Nosor le dijo. Si ustedes no se postran. El horno estará preparado para ustedes. Y lo echaré en el horno. Aleluya. Gloria al Señor. Y los jóvenes le dijeron. Mírame Dabuco de Nosor. Escúchame bien lo que te vamos a decir. Aunque, óyeme. Aunque tú aumentes el fuego siete veces. Seguiremos confiando en Dios. Alguien diga conmigo. Yo sigo confiando en el Señor. Esta es la segunda palabra que Dios te da. La cual exhibirá tu victoria. La cual llevará a que Dios te entregue tu victoria. En medio de tu matrimonio. En medio de tu familia. En medio de tu hogar. En medio de tu tribulación. En medio de tu angustia. En medio de tus problemas. Dios exhibirá. Dios subirá una bandera. Dios dirá. Ella es mi hija. Dios dirá. Eva, santa. Dios dirá. Él es mi hijo. Yo voy a levantarlo. Yo voy a darle la victoria. Dios va a exhibir una victoria. A tu favor. Dios va a levantar una bandera. Dios envirá a alguien. A un ángel. Y te agarrará de la mano. Como hizo con Agar. Agar pensaba que todo se había terminado. E Ismael ya estaba llorando su muerte. Y dice la Biblia. Que Jehová escuchó los lloros de Ismael. Escuchó los llantos de Agar también. Y envió un ángel. Y ese ángel le dijo esta palabra que te digo a ti. Levántate. Levántate. Porque yo he prometido hacer grandes cosas con tu familia. Yo he prometido. Abba, santa. Yo he prometido hacer cosas grandes contigo. Yo no mentí cuando dije que te iba a llevar a lugares a la lucha. Yo no mentí cuando dije que iba a levantar una generación de ti. Yo no mentí cuando dije que te iba a usar. Que iba a darte dones y ministerios. Que iban a brillar para traer a otros a mi camino. Dios te dice te voy a usar. Dios te dice te voy a bendecir. Dios te dice te voy a restaurar. Dios te dice te voy a levantar. Y voy a recibir una victoria a tu favor. El salmista David dijo. Porque lo que esperan en Jehová son como el monte de Sion. Va, santa. Y va, rabacanda. Dios te cambia la lengua. Dios te cambia el vocablo. Dios te cambia la manera de caminar. Dios te cambia la forma de tu actuar. Dios va a ser alguien nuevo de ti. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Que no se mueven. Sino que permanecen para siempre. Yo sigo confiando. En ese que está ahí arriba. Ayúdeme a compartir esto en el nombre de Jesús de Nazareno. Usted no sea vergüenza del evangelio. Yo lo sé. Porque usted va a compartir esto. Segunda palabra que el Señor. Te dice en esta hora. Recuerde que la Biblia dice que toda palabra. De bendición. Y que levanta desciende de aquí arriba. No de aquí abajo. Las palabras. De ánimo. De bendición. De fortaleza. De restauración. Vienen. Del padre. No vienen de Stanley Medina. Dios te dice. Hijo mío. Sigue confiando en mí. Segunda palabra. Yo no te voy a defraudar. Sadrán, Mesa y Abednego. Fueron capaces de entregarse al horno de fuego. Por no negar a su Dios. Ellos no eran profetas. Ellos no eran adoradores. Ellos no eran intersexores. Ellos eran. Gente de fe. Que creyeron. En quien lo había llamado. Que creyeron. En quien le había dado una palabra. Ellos eran esos jóvenes valientes. Que hoy. Se habla de ello. En todo tiempo. Señor. Yo no tengo un ministerio explosivo. Yo no tengo dones sobrenaturales. A mí nadie me invita. A mí nadie. Me da oportunidad en la iglesia. Sadrán, Mesa y Abednego. Donde. La Biblia no dice. Que ellos eran profetas. La Biblia no dice. Que ellos eran apóstoles. La Biblia no dice. Que ellos eran pastores. Ni que eran evangelistas. La Biblia dice. Que eran hebreos. La Biblia dice. Que eran hijos de Dios. La Biblia dice. Que ellos confiaron en el Señor. La Biblia dice. Que ellos pusieron su fe. En el que lo había llamado. La Biblia dice. Que ni el horno. Que ni Sadrán. Aleluya. Que ni el rey. Dabuco de Nosor. Ni tampoco sus soldados. Pudieron. Aleluya. Gloria al Señor. Amedrentar a esos tres jóvenes valientes. Dios está buscando. Un Sadrán. Un Mesad. Y un Abednego. Que esté dispuesto. A entregarse. Por amor a Dios. Y por serle fiera al Señor. A mí no me diga. Que usted no puede serle fiera a Dios. A mí no me diga. Que usted no puede servir al Señor. A mí no me diga. Que usted no puede levantarse. Porque si otros se han levantado. Usted también puede. Porque si Sadrán. Mesad. Y abednego. En medio de tiempos difíciles. Y amenazas de muerte. Ellos pudieron decir. Yo sigo confiando en el Señor. Queremos. La bendición de Dios. Pero no queremos serle fiera al Dios. De la bendición. Queremos la honra de Dios. Pero no queremos honrar al Dios. Queremos que no honre. Segunda palabra. Confía en Dios. Pero hoy te lo vine a desglosar. De otra manera. Hoy te lo vine a decir. Tal cual. Como está escrito. Confía en Jehová. Y haz el bien. Y habitarás en la tierra. Y te apacentarás. De la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones. De tu corazón. Oye que hermoso. Oye que lindo. Oye que precioso. Cuando tú confías en Dios. Cuando tú te apacientas en la verdad. Cuando tú confías en el Señor. ¿Sabes qué pasa? Él concede las peticiones de tu corazón. Cuando tú crees en el Señor. ¿Tú sabes qué pasa? Él apacienta tu vida. Aleluya. Mira Dios. Es tan hermoso. Tan lindo. Que él es. Óyeme. Que él cuida de sus hijos. Él le dijo a sus discípulos. Ustedes tienen que ser como un niño. Como los pequeñitos. Ustedes tienen que ser indefenso. Alguien sin maldad. Que no guarde rincón en su corazón. Que aprenda a honrar al que debe de honrarse. Aprenda a gloria al Señor. A darle la gloria a Dios. Aprenda a serle fiel a Dios. Y sobre todo. Aprenda a servirle a Dios con altura. Aprenda a servirle a Dios con la verdad. Jesús le dijo a sus discípulos. Porque ellos estaban discutiendo. Porque ellos querían saber cuál de ellos era más grande. En el ministerio. En el llamado. Y Cristo sale a un niño. Y le dijo. El que es como este niño. Es el más grande aquí. Y allá arriba. Ahora Cristo le dijo. Si vosotros pagáis el precio. Para ser como uno de este niño. Hay de aquellos. Que le quiera lastimar. O que le quiera hacer la guerra a ustedes. Porque yo con mis manos lo defenderé. Y hay cientos y cientos de versículos. Donde Jehová. Hace una promesa. Con cumplimiento. Que todo aquel que se levante en tu contra. Caerá delante de ti. Si tú confías en mí. Yo te voy a apacentar. Tú sabes lo que es apacentar. Tú sabes que le dijo. Jehová a Pedro. Tú sabes que le dijo Jesús a Pedro. Pedro tú me amas. Y Pedro decía. Sí señor yo te amo. Él le decía. Apacienta mis ovejas. Y volví y le repetía. Pedro tú me amas. Y Pedro decía. Sí señor. Y él le decía. Apacienta mis ovejas. Y volví a Jesús y le decía. Pedro tú me amas. Aleluya. Gloria al Señor. Karen Michelle Cruz. Tú me amas. Aleluya. Así te dice el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Tú me amas. Te dice el Señor. Pedro Pablo Vega. Tú me amas. Te dice el Señor. Mami Muñoz. Tú me amas. Te dice el Señor. Karine Ferreira. Tú me amas. Te dice el Señor. Señor Aleluya. Pues atiende a tu llamado. Pues seme fiel. Aleluya. Gloria al Señor. Pues confía en mí. Porque te voy a apacentar. Porque te voy a llevar de la mano. Porque voy a multiplicar tu fuerza. Y nadie podrá hacerte daño. Y nadie podrá hacerte daño. Lo voy a repetir. Y nadie podrá hacerte daño. Lo voy a repetir. Y nadie podrá tocarte. Los que confían en Dios son como el monte de Sion. Que no se mueven. Sino que permanecen para siempre. Alguien tiene que comentar. Voy a seguir confiando en Dios. Yo confío en Dios. Yo creo en Dios. Yo sé que lo mío. Aleluya. Viene de parte de Dios. Dios exhibirá una victoria. Dios mío. ¿Qué es esto? Siento una presencia grande. Siento que Dios está restaurando corazones ahora mismo. Siento que Dios está levantando gente ahora mismo. Siento que el Señor ahora mismo está bendiciendo hogares. Siento que el Señor está restaurando matrimonio. Está restaurando vida. Está levantando gente. Está dándole nueva fuerza. Nuevo ánimo a personas que han creído en Él. Gloria a Dios. Tercera palabra. Dios. Exhibirá tu justicia. Wow. Qué presencia. Dios exhibirá tu justicia. Salmos 37.5. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él. Y Él hará. Exhibirá tu justicia. Oye eso. Exhibirá tu justicia. Como la luz. Y tu derecho. Como el mediodía. El Señor. Lo único que quiere de ti. Es que tú le seas fiel. Cuando tú le eres fiel a Dios. Dios. Honra. A las personas. Que le honran a Él. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que comenzar. A hacer las cosas. Que Dios le agrada. Que tú hagan. Tú no puedes quedarte ahí. Donde muchos han dicho. Que tú no lo vas a lograr. Que tú no te vas a levantar. Tú tienes que ya secarte las lágrimas. Porque Dios te dio una palabra. Que iba a recibir tu victoria. Dios me dio una palabra a mí. Donde me decía. Voy a recibir tu victoria. Pero el Espíritu de Dios me decía. Tú tienes que levantarte. Y yo hundido. En el pecado. Cantando en los restaurantes. Cantando para el mundo. En los hoteles. Para que la gente se emborrachara. Con mis canciones. Para que la gente. Hiciera lo malo. A través de la influencia. De lo que yo tocaba. O emitía con el sonido. De mi boca. Dios me decía. Tú tienes que levantarte. Y esta es la palabra. Que Dios te da. Seme fiel. Voy a exhibir una victoria. Que muchos se van a sorprender. Tu familia. Tu misma familia. Cuando se vean reunidos. Se sorprenderán al ver. Que yo soy tu Dios. En algún momento. Ellos dudaron de ti. O no han creído en ti. Pero eso es. Hasta que Dios exhiba. Tu victoria. Alguien tiene que comentar conmigo. Dios. Exhibirá una victoria. Exhibirá una victoria. En mi casa. En mi vida. En mi hogar. Y en mi familia. En mi matrimonio. El Señor lo hará. Porque yo le creo a Dios. Dios. Dios no puede hacer un milagro. Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Quién te dijo a ti? Que el Señor. No puede restaurar tu casa. Tu vida. Tu matrimonio. Tu hogar. Alguien créalo conmigo. Por favor. Y comente esto. Yo sé que Dios tiene poder. Para hacer cosas sobrenaturales. En mi casa. Para hacer cosas sobrenaturales. En mi hogar. Y yo sé que Dios va a exhibir. Un milagro. Dios va a exhibir. Un milagro de restauración. Dios va a exhibir. Algo grande en mi casa. En mi hogar. Y en mi matrimonio. Y yo le creo a Dios. Y usted sabe qué pasó. Yo estaba. En el suelo. Como usted. Yo me vi en el suelo. Como usted. Yo me vi. Mendigando. De que Dios. Me restaurara. Me levantara. Me hiciera un milagro en mi vida. Pero. El Señor parece que inclinó sus oídos. Él escuchó mi clamor. Y yo estoy seguro. Que hoy tú puedes. Escribir la fecha. El Señor. Te va a sorprender. El Señor. Hará ese milagro. Ahora bien. Dios. Quiere. Que tú tomen la decisión. De entrar. En su tiempo. En su cairo. Porque fuera de la voluntad del Señor. Él no lo podrá hacer. Tú tienes que entregarle tu corazón por completo. Tus deseos. Tus designios. Tu forma de vivir. Tu forma de actuar. Tu forma de hablar. Entregársela al Señor. Y decirle. En mi aquí. Por completo. El Señor no le gusta. Que tú te entregues a media. Que tú te entregues por parte. Que tú te entregues por tiempo. Estoy hablándole a la vida de alguien. El Señor quiere que tú te levantes. Y punto. El Señor quiere que tú tomes la decisión de levantarte. El Señor quiere. Aleluya. Que tú vuelvas a tomar tu posición de guerrero. Tu posición de guerrera. Cuando tú sabías ayunar. Y ver la gloria de Dios. Cuando tú sabías interceder. Cuando tú sabías orar. Y decirle. Señor. En mi aquí. Estoy aquí. En mi aquí. Yo sé que tú me vas a levantar. Yo sé que tú vas a exhibir una victoria. Aleluya. Gloria al Señor. Yo creo. Que el Señor. Va a exhibir. Una victoria. A tu favor. Cuando Dios llama. Dios respalda. Cuando el Señor. Llama. Dios se glorifica. Todos se burlaban de mí. Yo era un títere. Entienda esto. La gente me veía. Y sabiendo que yo venía. Desde el evangelio. De una casa. Aleluya. Gloria al Señor. Cristiana. Al verme en la condición. Estando hundido. En los vicios. Estando hundido. En la calle. Aleluya. Gloria al Señor. Dando. Pasando vergüenza. Ellos se burlaban. Y muchos decían. Mira. Mira como anda ahora. Un hombre que andaba predicando. Un hombre que andaba adorando. Un hombre que andaba hablando. De la palabra del Señor. Y mira como el diablo lo tiene. Pero eso era hasta un día. Eso fue hasta un día. Eso fue hasta el día. Que yo me levanté. Y dije. Señor. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás esperando. Que yo alce mis ojos. Recuerde. Recuerde que la Biblia dice. Que había un hijo pródigo. Que estaba en el Odebar. Era príncipe. Había cometido una falta. Y su padre lo esperaba en la ventana. Día tras día. Hasta que el niño levantó su cabeza. Y dijo. Volveré ante mi padre. Y le diré. Padre. No quiero que me aceptes como uno de tus hijos. Quiero que me aceptes como uno de tus jornaleros. Aleluya. Y cuando ese niño levantó su cabeza. Dice que Dios lo escuchó. Regresó a su casa. Y su padre le puso el anillo de autoridad. Su padre le puso lo vestido de príncipe. Su padre le entregó su derecho. Su padre le entregó la autoridad. Así Dios hará contigo. Te entregará la autoridad de tu familia. Te entregará lo vestido. Pondrá una gracia sobre ti. El Señor te va a levantar. El Señor te va a restaurar. Dios mío. Yo estoy hablando con alguien. Que Dios está tocando su corazón. Que Dios está sanando su corazón. Gente que han estado apartados por Dios de mucho tiempo. Gente que han estado apartados de Dios por mucho tiempo. A la verdad Dios no se ha alejado de ti. A la verdad Dios no te ha soltado. Dios va a recibir una victoria. Pero Él está esperando que tú te levantes. Él está esperando que tú tires un grito. Él está esperando que tú digas. Señor ya no aguanto más. Vengo a tus pies. Vengo a tu redir. Vengo a tu presencia. Hoy el Señor te dice. Exhibiré una victoria. Que va a dejar con boca abierta. A tus enemigos. A los que se burlaban de ti. A los que te maltrataban. A los que te hacían la cosa de maldad. A los que querían avergonzarte. Dios te dice. Exhibiré una victoria. Dios mío. Qué gloria. Qué presencia. El Señor es bueno. Tercera palabra. Voy a exhibir una victoria a tu favor. Aleluya. Si usted está siendo bendecido por este mensaje. Por favor. Compártalo en el nombre de Jesús. Compártalo. Comparte esta gloriosa palabra con alguien. El Señor va a exhibir una victoria. Delis Pujor. Aleluya. Malciela. Escúchame bien. Por mucho tiempo ha sido maltratada. Por mucho tiempo ha sido perseguida. Luis Simeón. Escucho tus oraciones. Te dice el Señor. Yo estoy ahí contigo. Yo sé que lo que tú estás atravesando. No son cosas fáciles. A veces la soledad llega a tu corazón. A veces la soledad te quiere abrazar. A veces la soledad quiere golpearte. Aleluya. Simeón. Pero Dios te dice. Yo soy tu consolador. Yo soy el que te sustenta. Yo soy el que te llevo de la mano. Aleluya. Yo soy el que está contigo. Ariel. Aleluya. Dios te dice. Gloria al Señor. Yo sé que tú estás peleando un pleito. Pero yo te voy a dar la victoria. Si tú puedes confiar en mí. Si tú puedes levantar tu cabeza. Y confiar en el Señor. Ariel. Así te dice el Señor. Voy a darte. Voy a recibir una victoria. A tu favor. Alguien tiene que comentar conmigo. Yo sé que la victoria que viene para mi vida. Es segura. Porque Dios no miente. No es fácil del empujón. Pero el Dios que tú le sirve es más grande que lo que tú estás atravesando. Evelyn Oviedo. Chantal Tejada. Dios conoce todo pronóstico. Dios conoce que el enemigo se ha levantado. Leti Olma. Para querer destruir tu fe. Tu familia. Tu hogar. Tu vida. Pero el Señor. Aleluya. Conoce. Conoce tu precedente. Él conoce tu currículum. Él conoce. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. A lo que te hace falta. Lo que tú necesitas. Dios te va a dar nueva fuerza hoy. Dios te levanta. Dios te restaura. Y Dios te dice. Exhibiré una victoria a tu favor. Tenemos que entender. Que aunque no es fácil el pleito de él. Dios le da los mejores o los peores pleitos a su mejor guerrero. Hay gente que quizás en la posición que tú estás. Que estás luchando con una batalla. Con una dificultad. Con un problema matrimonial. Con un problema familiar. Hay gente que habían abandonado. Que hacía mucho tiempo se iban a rendir. Pero todavía tú estás peleando. Recibe estas palabras. Todavía tú estás ahí. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que la victoria de parte de Dios es segura. Dios nunca te va a meter en un bendito proceso. Que no te vaya a dar una victoria grande. Dios nunca te va a procesar en un desierto. Donde él. Aleluya. No vaya a enviar un ángel. A darte nuevos ánimos y nueva fuerza. Si no preguntas a él. Elías. Si no pregúntaselo. Aleluya. A Agar cuando estaba en el desierto de Belceba. Gloria a Dios. El Señor es fiel. El Señor cumple su palabra. Gloria a Dios. Cuarta palabra. Guarda silencio. Dios te dice en esta hora. Guarda silencio. No todo tienes que hablarlo. Dios mío. ¿Qué es esto? Gracias Señor. Recibe la gloria y la honra en este momento. Hay cosas que tú estás hablando que tú no debes de hablar. A veces nosotros estamos en un proceso y comenzamos a quejarnos mucho. A veces nosotros estamos atravesando por una dificultad y comenzamos a decirle a todo el mundo lo que nos está pasando. Dios te dice guarda silencio. Aprende a callar. Dios te dice aprende a callar. Hay cosas que uno tiene que pasarla callado. Hay cosas que uno tiene que pasarla callado. Es más. Hay planes que Dios tiene para ti. Que si tú sigues hablando. Tú lo vas a echar a perder. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que Dios quiere que tú las calles. Hay gente que están ahí recibiendo esta palabra. Si usted no se avergüenza del evangelio. Por favor. Compártalo conmigo en el nombre de Jesús. Estas son cinco palabras. Que el Espíritu de Dios ha puesto en mi boca. Conforme al Salmo 37. Cuando David clamaba y hablaba con Dios. Y el Señor le decía. Ay. Aleluya. Gloria al Señor. Según lo que yo escudriñaba este capítulo. Aleluya. Guarda silencio. Confía en mí. Ten fe en mí. Porque voy a darte. Voy a exhibir una victoria. Delante de tus angustiadores. Delante de tus enemigos. El Señor no mintió cuando te escogió. El Señor no mintió cuando dijo. Te voy a dar una victoria. El Señor no mintió cuando dijo. Yo sé que fue el del proceso. Pero yo soy el que te sustenta. Oh, gloria. Y si Dios es el que te sustenta. Dios quiere que tú comiences a hacer silencio. Hay gente que tú le estás contando tus problemas. Aleluya. Que te están haciendo daño. Sí. Entienda eso. Hay que aprender a callar. Usted no ve que cuando usted tiene pleito con un agente. O con cualquier persona. Usted trata de. Como de. De justificarse. Y a todo el mundo le vive diciendo. Que esa persona lo traicionó. No hagas eso. Porque si Dios hay que pelear por ti. Y tú comienzas a hablar. Entonces ya Dios no va a hacer nada. Porque tú estás haciendo justicia. Con tu propia boca. Con tu propia fuerza. Si Dios te dice que él es que pelea por ti. ¿Por qué tú tienes que estar hablando? ¿Por qué tú tienes que estar queriendo echar el pleito tú con tus manos? Dios te dice. Hoy Nancy García Durán. A silencio. A silencio. Estarte quieta. Yo estoy contigo. Yo te voy a dar la victoria. Voy a exhibir tu. Dios está hablando fuerte aquí. Dios me está hablando ahora mismo a mí. Aleluya. Gloria. El Señor Dios te dice. Aleluya. A silencio. Hay cosas que tú tienes que callarla. No todo se sube en Facebook. No todo se sube en Instagram. No todo se sube al TikTok. No todo se sube a YouTube. Hay cosas que usted tiene que reservarla. El Señor dice. El lugar es reservado. Allí. Allí bendeciré tu alma. Dios mío. Qué palabra más fuerte. Más grande. Más maravillosa. El Señor. Jaló. A unos que se habían levantado. En contra de su siervo Moisés. Getro. Había una María. Habían dos o tres más. Esa gente pusieron a casi medio pueblo en contra de Moisés. Porque mientras Moisés subía a la montaña a buscar una revelación de parte de Dios. Ellos comenzaban a meterle cizaña al pueblo. Y a decir. Parece que Jehová solamente habla a través de Moisés. Parece que el único que ve la gloria de Dios aquí es Moisés. Y ellos comenzaron a sembrar cizaña. Comenzaron a querer hacer. Hacer justicia con su boca y con su mano. Y dice que Dios tuvo que llamarlo a capítulo. Y le dijo. Escúchame bien tú. Hombre. Que te está levantando en contra de mi siervo. Le dijo. Solamente yo hablo con aquello. Aleluya. Gloria al Señor. Y hablo con mi pueblo. A través de aquellos. Que son profetas. Y gente que yo he escogido. Dios le dijo. A silencio. Cállate. Hay gente que Dios la está mandando a callar. Y qué bueno. Que es a través. De estas redes sociales. Que quizás tú solo estás viendo el video. O quizás. En la posición que tú estás ahora mismo. O de la manera que yo te lo estoy diciendo. Aunque hagan dos o tres. Obviamente. Quizás tú dirás. No es a mí que Dios me lo está diciendo. Pero en tu corazón. En tu interior. Hay cosas que tú estás diciendo. Que estás hablando. Que estás vociferando. Que Dios no está de acuerdo con eso. No todo se habla. Hay cosas que tú estás llamando a gente. Por teléfono. Que le estás tirando a gente. Por messenger. Que estás en tu trabajo. Diciéndole a gente. Que ni siquiera conocen. Ni saben. El destino. De lo que Dios tiene para ti. Ni de lo que Dios hará contigo. Tú estás tratando. Aleluya. De hacer guerra con tu mano. Con tu boca. Y Dios te dice a silencio. Cuando Dios dice a silencio. Es que te te quieto. Estás te quieto. Éxodo 14. 14. Dice. Estad quieto. Tranquilo. Hagan silencio. Yo pelearé por ustedes. No comiencen a vociferar. No comiencen a vociar. Hoy el Señor trae una palabra fuerte y de fortaleza. Y le dice a su pueblo. Hagan silencio. Porque yo soy. El que soy. Lo que Dios. Hará contigo. No lo determina la linda palabra que tú dices en tu oración. Eso no lo determina las horas que tú duras orando. Y eso es muy bueno. Orar mucho tiempo y hablar con Dios es lo mejor. Al igual que leer la Biblia. Ayunar y hacer silencio. Pero ninguna de esas cosas son las que te garantizan de que Dios te miró a ti con sus ojos de misericordia. Porque antes de tú orar y ayunar, cuando tú estabas perdido, ya Dios te había mirado. Ya Dios había puesto sus ojos en ti. Y te lo demuestro por su palabra. Aleluya. Cuando Dios me miró, no era cuando yo estaba orando. No era cuando yo estaba ayunando. Fue cuando yo, hundido en los vicios, le dije, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Y eso fue una voz. Aleluya. Que yo solamente lancé al aire. Yo no ayunaba. Aleluya. Yo no oraba. Aleluya. Gloria al Señor. Yo no hacía silicio. Yo estaba hundido en los vicios. Y cuando levanté mis ojos y dije, ya no puedo más. Toma posición en mi vida. Ya el Señor me tenía mirado con sus ojos de misericordia. Entiéndelo. Lo que ya Dios predestinó para ti, lo predestinó antes de tú meterte con Él. Pero tú debes de continuar estando, andando en su camino. Ahí, deleítate en mi justicia. Y yo voy a exhibir una victoria. Gloria a Dios. Wow, qué hermoso es el Señor. Qué lindo es Dios. Qué maravilloso es el Señor. Mire, hay una campanita ahí. Mire, eh, obsérvela. Hay una campanita a la vera de donde dice Stanley Medina Sielvo. Está transmitiendo en vivo. Usted le dé esa campanita y donde dice todas las notificaciones de los videos en vivo. Usted le da y la campanita se va a poner en negro. Y cuando yo esté transmitiendo, automáticamente le va a salir la notificación. Esta es la cuarta palabra que Dios te dice. Guarda silencio. Alguien ayúdeme a comentar esto. Voy a guardar silencio. Voy a guardar silencio, Señor. Yo voy a callar. Gisela Lara. El Señor te ama tanto. Que te ha dado estas palabras. Porque si algo Él conoce, Él lo conoce todo de ti, de nosotros, de nuestra vida. Dios es tan maravilloso. Tan omnipotente. Tan caballeroso. Tan grande. Que Él, en momentos difíciles, donde pensamos que estamos solos, donde pensamos que ya no hay esperanza en nuestro matrimonio, en nuestra vida espiritual, en nuestro ministerio. Pero, al final, podemos ver que el Señor nunca nos deja solos. Alguien puede comentar esto conmigo. Mi victoria es segura en la mano de Dios. El Señor hoy está corrigiendo personas. Está corrigiéndome. Me está hablando a mí. Y yo estoy seguro, cien por ciento, que le está hablando a usted. Si usted no se avergüenza del evangelio, compártalo. Cuarta palabra. El Señor quiere que tú hagas silencio. Hay muchas cosas que tú estás diciéndole a tus vecinos. Que no debe de ser así ya. Lo que es entre tú y Dios, que se quede entre tú y Dios. Lo que es entre tú y el Espíritu Santo, que se quede entre tú y el Espíritu Santo. Es que usted no sabe que el Espíritu de Dios se contrista. Es que usted no sabe que el Señor se contrista cuando nosotros hacemos algo indebido delante de su presencia. Cuando nosotros comenzamos a caminar de la manera que a Él no le agrada que caminemos. Pero qué bueno que el Señor ha levantado hombres de Dios. Ministros, profetas. Que le hablen a su pueblo, que lo corrijan. Porque lo único que usted va a encontrar aquí en esta página es un mensaje de parte de Dios para su vida. Alguien comente conmigo, yo recibo el mensaje. Yo recibo el mensaje. Dígalo conmigo. Recibo el mensaje. Escríbalo. Recibo el mensaje. Si es de Dios, lo recibo. Dígalo. Si es de Dios, lo recibo. Y como yo conozco la voz de mi pastor, yo recibo el mensaje. Yo recibo el mensaje. Hay momentos donde tenemos que callar. Porque callando, hablamos más que hablando. Se lo voy a repetir. Hay momentos donde tenemos que callar. Porque callando, gracias a las personas que están honrando el ministerio, que están bendiciendo el ministerio con su colaboración, suscribiéndose como colaborador. Bendigo su vida. Más de 150, 200 personas que se han suscrito como columna de apoyo en este ministerio. Sepa usted claro que este ministerio, aleluya, se ha mantenido firme durante años ahí. Y Dios nunca nos ha desamparado. Dios nunca nos ha dejado solo. Se hace falta una cámara. Se hace falta cualquier cosa. Siempre hay personas que son tocadas por Dios. Siempre el Señor suple nuestro ministerio para comprar cada cosa. Por eso usted ve que después que comenzamos estas transmisiones aquí en esta cabina, no nos hemos parado. Gracias al Señor, gracias a su colaboración, gracias a ustedes, los que están suscritos como colaborador, los que comparten cada transmisión, cada video, para que este mensaje pueda llegar a más personas, para que este mensaje pueda bendecir a más almas. Nosotros fuimos llamados a predicar el santo evangelio de Dios. Nosotros fuimos llamados a predicar, aleluya, la palabra del Señor. Señor, hay que aceptar la corrección si queremos ser bendecidos fielmente. Entro al mensaje. Cuarta palabra. Dios te dice, calla hijo mío, porque yo, yo voy a recibir una victoria. Voy a recibir una victoria grande en tu casa. Voy a recibir una victoria grande en tu casa. El Señor le dijo a Isaías, tranquilo, tranquilo. Los que se levanten en tu contra, ellos no se han levantado de mi parte, porque yo estoy contigo. ¿Y cómo es posible de que yo te voy a decir, Isaías, que estoy contigo y después mande a otro para que se levante en tu contra? No es así. Los que se han levantado en tu contra, tú eres una persona que tú sabes que tienes a Dios en tu corazón, que tú le sirves al Señor, que tú tratas de serle fiel, que tú tratas de serle su pequeñito, su guerrero. Entonces, ¿por qué tú temes? ¿Por qué tú tienes miedo? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, tú no sabes que Dios es mayoría. Tú no sabes que tú y Dios son mayoría. Tú no sabes que cuando Eliseo estaba en la cueva y estaba siendo buscado por, aleluya, gloria al Señor, por Namán y su gente, aleluya. Dice el Señor, dice la Biblia, aleluya, que llegaron gente de a caballo, que llegaron carruajes, que llegaron mucha gente, muchos carruajes. Oye eso, a querer apresar a un profeta, a querer apresar a un hombre de Dios. Dice que él estaba con Jesse en la cueva y cuando dice que Jesse salió a brechar porque escuchó la pisada de los caballos, porque eran tantos, aleluya, que eso se estremeció ahí en la cueva y Eliseo estaba tranquilo, conectado con su Dios. Escucha esto, no tengas miedo, Dios te dice, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy contigo, no tengas miedo. Quinta palabra, no tengas miedo, yo estoy contigo, alguien diga conmigo, no tengo miedo, alguien diga conmigo, no tengo miedo, no tengo temor. Yo estoy con Dios, Dios está conmigo, yo y Dios somos mayoría, alguien coméntelo conmigo, yo no tengo miedo, Dios está conmigo. Compártalo en el nombre de Jesús. Jesús, pero tú y Dios son mayoría y si Dios está contigo, no puede estar con tu enemigo. Porque, porque, óyeme, la cara de la moneda es una, al César lo del César y a Dios lo que le dio. Si Dios está contigo, entonces va a estar con tu enemigo también. También, el enemigo tuyo, Dios lo echó de allá arriba, se llama Satanás. Y quiero que entiendas esto muy claro. Aparte del enemigo de la justicia llamado Satanás, que te hace la guerra, que se mete en el corazón de personas para querer detenerte. También nosotros estamos viviendo en un pellejo que está lleno de pecado. Usted lo sabía eso. Nosotros, aparte de que vivimos, de que tenemos a Satanás, el que gobierna este mundo, porque Jesús lo dijo. El príncipe de este siglo, ha llegado, dijo Jesús, y él nada tiene en mí. ¡Ay de la tierra! Dijo Juan en el Apocalipsis. Y de la humanidad, porque el diablo ha descendido con gran ira. O sea, nosotros aquí, en este mundo, estamos peleando con principado. Entonces, usted cree que Dios no va a honrar, que día tras día, usted trata de serle fiel. Pero, el apóstol Pablo, dijo en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6. Pero las almas que el Señor te ha dado, no son almas carnales. Ni son almas fisticia. Son almas, gloria al Señor. Son almas, escuche esto, poderosas, para derribar fortaleza. Yo no tengo miedo. Yo sé en quién yo he confiado. Y el que me ha llamado, está conmigo, está contigo. Alguien coméntelo, por favor. Dios está conmigo. Yo no tengo miedo. Voy a comentar esto. Si usted no lo comenta, yo lo voy a comentar. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Dios está conmigo. Yo no tengo miedo. Alguien coméntelo conmigo, por favor. Yo no tengo miedo. Dios está conmigo. El liceo estaba en la cueva cuando Jesse, corriendo, entró para adentro y le dijo, profeta, han venido a rodearnos, han venido a hacernos daño. Y Jesse, aparentemente, según como la Biblia lo relata, estaba asustado, tenía miedo. ¿Qué difícil es verse acorralado de las dificultades, de los problemas? Verse acorralado de un problema matrimonial, de una separación en tu hogar. Es muy difícil. Pero, tienes que recibir esta palabra. Dios va a recibir una victoria. Dios va a recibir una victoria a tu favor. Y cuando el liceo recibe a Jesse, le dice, ¿qué pasa a Jesse? Jesse, Jesse le dice, ciertamente estamos rodeados, estamos acorralados, estamos en batalla, profeta, hay problemas. El liceo le dice, tranquilo, no tengas miedo. Dios está con nosotros. Jesse, yo parafraseando, me imagino que le dice, profeta, tú no has visto. ¿Qué es lo que hay allá afuera? Ahí hay un campamento de hombres de caballo y carruajes y gente al mao. Que cuando tú ves a gente, quizás tú digas otra cosa y el profeta, cuando sale tranquilamente, ora al Señor para que el Señor abriera los ojos de ese muchacho. Y le voy a pedir al Señor que abra tus ojos y que te muestre que todo lo que están ahí a tu alrededor, todos ellos tendrán que ver cómo el Señor va a exhibir tu victoria. así mismo pasó. Dice la Biblia en Reyes que el liceo oró y le dijo, Señor, abre los ojos de Jesse para que él pueda ver que tú estás con nosotros y que nosotros y tú, Señor, o tú en nosotros somos mayoría. Dice que de Jesse se cayeron escamas y él pudo ver en el espíritu. ¿Usted sabe qué significa eso? Que Jesse no estaba en el espíritu. Hay gente que andan contigo pero no están en la misma visión que Dios te tiene a ti. Por ende, hay gente que tú tienes que salir de ellos rápido. Tú estás escuchando lo que Dios te dice. Tú estás escuchando lo que el Señor te dice ahora mismo. Hay gente que andan contigo, que te abrazan, que comparten pizza, helado, comparten Netflix, andan contigo, abren tu cuenta, chequean tu celular. O sea, lo que te estoy diciendo que son gente muy cercana, pero ellos no están en el espíritu como tú estás. Y por más que tú has querido levantarte en momentos, siempre tienes que terminar frío, equelético como ellos. Porque ellos de lo único que te hablan es de cosas naturales, de cosas carnales y de pecado. Abazanda aquí más. Oye, Dios ha venido desde hace mucho tiempo tratando conmigo con eso. Dile a mis hijos, dile a mi pueblo que hay gente que ellos tienen que despegársela de la vera para poder ser honrado, para poder ser bendecido. Y usted conoce la historia de Abraham también. Pero no me voy a meter por ahí. Cuando a Yesi se le abrieron los ojos, cuando Dios abrió los ojos de Yesi, dice la palabra del Señor, y Yesi pudo ver que eran más los que estaban con él, escuche eso, que los que estaban en contra. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Lo que te estoy diciendo es que aunque en este mismo momento tú estés viendo destrucción en tu matrimonio, tú estés viendo destrucción en tu hogar, tú estés viendo que todo anda mal, tú estés viendo que te estén cerrando la puerta en tu cara, tú estés viendo que tu esposo te diga que no va a volver contigo, tú estés viendo que tu esposa esté metida con otro, si Dios te dijo que lo hará, escúchame bien lo que te voy a decir, si Dios te dijo que está contigo, si Dios te dijo que hará un milagro, el diablo puede brincar como brinque, aleluya, gloria al Señor, tu pareja puede correr lo que corra, tus hijos pueden estar en el mundo que estén, tus hijos pueden estar, aleluya, en los vicios que se encuentren, tus hijos se pueden encontrar atrapados con la banda que se encuentren, en el lugar que estén, la enfermedad que quieras puede tocar tu cuerpo, pero el Señor ha determinado un santo propósito para honrarte, para bendecirte, para darte la victoria, para exhibir tu victoria, para exhibir, aleluya, lo que Él va a hacer en ti, alguien comente conmigo, Dios va a exhibir, una victoria grande en mi vida, es que Dios habló ya, Yesenia Castillo, Dios habló, Sara Adriana, Víctor Ramírez, Zurita Dios habló, Marieli, Dominic, Dios habló, Florángel Matos, Dios habló, Patis de Reyes, Dios habló, Malen Gómez, Dios habló, Berkis, Luciano, Dios habló, Catela Martínez, Dios habló, Nora, Dios habló, Wendy, Dios habló, Milet, Milet, Arisa, Dios habló, y cuando Dios habla, el enemigo tiene que callarse, cinco palabras, que el Señor, hoy puso en mi corazón para tu vida, comenta tu precisión, porque voy a hacer una oración ahora mismo de dos o tres minutos, y voy a declarar, a orarle al Señor en el nombre de Jesús Señor nuestro, para que tu matrimonio sea libre, para que tu casa sea honrada, bendecida por la mano de Dios, Alba, Alba Rojas, tú eres una guerrera del Señor, y no se comparan, lo que se ha levantado en tu contra, con quien está contigo, y lo que están contigo, tú sabes que dijo Jesse Alba, puedo ver ángeles, como columna de fuego, con espadas desenvainadas, ay Dios mío, que es esto, José, Villarroal, Dios ve civil tu victoria, Olga, Dios ve civil tu victoria, hay una victoria, Mariela, Dominique, que el Señor recibirá, Ilvin, Efiva, Virginia, Amilka, Betty, hay una victoria, concentrada, de parte de Papa Dios, hay una victoria, que Dios va a exhibir, yo le creo a Dios, cuando Jesse pensaba, que todo estaba perdido, el profeta, oró a Dios, para que abriera los ojos, de Jesse, y Jesse, pudo ver, ángeles, con espada, desenvainada, usted tiene que levantarse, si está en el suelo, usted tiene que volver, a la oración, usted tiene que volver, a calentarse, usted tiene que volver, a meterse, con Dios, usted tiene que soltar, todo aquello, que le impide, serle fiel, a Dios, usted tiene que comenzar, a despojarse, alguien comente, y amén a esto, usted tiene que comenzar, a despojarse, de todo, lo que le impide, ver la gloria, de Dios, Navanda, Zahama, Dios en este momento, viene hablándole, a sus hijos, y le dice, voy a exhibir, tu victoria, pero tú tienes, que pelear, que pelear, no te detengas, no te detengas, avanza hijo mío, avanza, yo estoy contigo, y te doy una victoria grande, y exhibo, una victoria, a tu favor, gracias Margarita, por compartir, si usted no se avergüenza, del evangelio, y ha recibido, este glorioso mensaje, cuando yo cuelgue, este video, ahora mismo, compártalo, en grupo de WhatsApp, compártalo, por favor, sea, un, vocero, de este ministerio, conectado a Dios, y trabaje, desde su casa, para la gloria del Señor, compartiendo, cada mensaje, cada oración, recuerde, que los lunes, miércoles, y viernes, oración en vivo, en mi página de Facebook, y en mi canal de YouTube, suscríbase, como columna de apoyo, y bendiga y honre, este ministerio, recibe en este momento, un abrazo, de parte de Dios, en su vida, el Señor, cura y venda, tu corazón, que las puertas del cielo, se abran a tu favor, que el Espíritu Santo, sea tu guía, donde quiera, que tú vayas, alguien diga, amen conmigo, gloria a Dios, que el Espíritu Santo, sea tu mejor amigo, donde quiera, que tú estés, él sea el que te abrace, él sea el que te dirija, él sea el que te guíe, él sea el que te lleve, de las manos, y no te deje perder, ni extraviar, en ningún camino, donde te encuentres, gloria a Dios, que el Señor bendiga, honre, de una manera, muy sobrenatural, a las personas, que están compartiendo, esta divina oración, esta divina palabra, de profecía, gracias Rebeca Soto, por suscribirte, como, colaborador, en este ministerio, y honrarlo, gracias, aleluya, gloria a Dios, bendigo la vida, de cada una, de las personas, que están ahí, conectado, escuchando la palabra, del Señor, tienes que entender, que el Espíritu Santo, de Dios, aleluya, que ese soplo de vida, que el Señor, ha puesto en tu corazón, en tu vida, en tu casa, permanecerá, y Dios te dará la victoria, donde quiera que tú vayas, Josué 1 a 1, Dios te da una orden, y te dice, esfuérzate, sé valiente, séme fiel, búscame, ore en mi presencia, llámame, te voy a responder, toca la puerta, te voy a abrir, porque yo soy tu Dios, yo soy tu protector, nadie podrá hacerte frente, yo estaré contigo, donde quiera que tú vayas, bendigo la vida de la gente, que están honrando, ahora mismo el ministerio, bendigo la vida de la gente, que están demostrando su apoyo ahí, compartiendo, y comentando, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde, que las puertas del cielo, se abran a tu favor, aleluya, y que el Santo Espíritu de Dios, te guíe, donde quiera que tú vayas, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, Señor nuestro, que te guarde, que te bendiga, que te dé fuerza, que te levante, como levantó a Pablo, que te fortalezca, como fortaleció a Juan, en la isla de Patmos, aleluya, gloria al Señor, que te haga brillar, como hizo brillar a Pedro, aleluya, aleluya, gloria al Señor, que puedas ver los cielos abiertos, como lo vio Esteban, aunque Esteban, lo estaban apedreando, aunque Esteban, aleluya, lo estaban odiando, en ese momento, dice la Biblia, que mientras Él recibía los golpes de la pedrada, dice que Él miró hacia el cielo, y dijo esta palabra, oh Dios mío, que es esto, yo puedo ver los cielos abiertos, y a la diestra del Padre, puedo ver el Hijo, el que me llamó, el que me dio este mensaje, Dios mío, que es esto, escuche esto, óyeme, Él pudo ver, el que le dejó el mensaje, el que le dijo, predica mi palabra en la tierra, Él lo pudo ver a la diestra del Padre, Dios mío, que dicha, dice que Él vio los cielos abiertos, y viendo los cielos abiertos, siendo apedreado, era los cielos abiertos, puedo ver la gloria de Dios, wow Dios mío, que presencia del Espíritu Santo, ahora mismo siento, y dijo, Él puedo ver los cielos abiertos, puedo ver los cielos abiertos, a tu favor, puedo ver los cielos abiertos, en tu casa, puedo ver los cielos abiertos, en tu matrimonio, puedo ver los cielos abiertos, en tu hogar, puedo ver los cielos abiertos, en tu empleo, en tu trabajo, puedo ver los cielos abiertos, en tu salud, puedo ver los cielos abiertos, en tu iglesia, en tu pastor, en tus hijos, en tus padres, en tus primos, En tu tío, en tu barrio Puedo ver los cielos abiertos Donde quiera que tú llegues Porque tú eres un veraca Y un veraca en el hebreo Es un portador de bendición Un veraca es alguien que porta Una bendición de Dios Gloria a Dios Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestra roca firme En la tribulación Esteban dijo Yo puedo ver los cielos abiertos Aleluya Y sentado a la diestra de mi padre Dios mío Qué dicha fue la de este hombre Este hombre pasó Desde el sufrimiento A la eternidad perfecta A la paz perfecta A la armonía en Dios perfecta Qué dicha, qué dicha Quisiera yo morir así Adorando a Dios Quisiera yo morir así Aleluya Glorificando al Señor Y poder ver los cielos abiertos Y poder ver la gloria de Dios Y poder morar con mi padre Allá para siempre En la eternidad de la vida eterna Porque aquí en el mundo No hay nada Aquí lo que hay es sufrimiento Aquí lo que hay es pecado Y tenemos que estar preparados Para ese día Y dice Yo puedo ver Aunque ustedes me vociferan Me desechan Yo puedo ver los cielos abiertos Y allí Sentado a la diestra del Padre Siento la presencia Del Espíritu Santo Ah puedo ver a mi Jesús Puedo ver al que me dijo Predícale esta palabra A ellos Aunque no la escuchen Aunque no la quieran Oh gloria a Dios Cielos abiertos En el nombre de Jesús Que el Señor nos bendiga Tu matrimonio Y te levante Por el poder de la palabra Dios te bendiga Suscríbete Dale a la campanita Honra este ministerio Dios te bendiga En el nombre De Jesús Amén Y amén Por favor Le pido a todas las personas Que están ahí conectados Que cuando yo cuelgue este video Lo comparta Por lo menos en 10 O en 15 grupos De Facebook Y de Whatsapp Por favor En el nombre de Jesús Honra este ministerio De esa manera